Con el sultanato de Deli, a ver si le puede sacar provecho esta vez. Oye, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta acerca del juego, yo me lo he estudiado, me lo he empollado. Ponedmelo en el chat y os respondo gustosamente, ¿vale? Bueno, ya va a comenzar esto, vamos a ver. A ver, vemos todo el mapa. Bueno, recuerdo, voy a hacer un poco de spam, universoaue.com, tenéis toda la información de las civilizaciones, de las unidades. He intentado hacer artículos de todo tipo que os resulten útiles. Y me queda hacer un artículo de mapas, no lo había pensado y es súper importante. Mapa, rey de la colina. Bueno, nosotros vemos este mapa, vemos que tiene un montón de oro en el medio. Lo asociamos con fiebre del oro y decimos, ah, lo importante en este mapa es construir un castillo protegiendo las minas de oro. Error, error. Lo importante en este mapa no son las minas de oro en el centro del mapa, eso viene bien, pero eso es secundario. Lo importante en este mapa es esto, el lugar sagrado. Porque normalmente en los mapas hay dos, tres, cuatro lugares sagrados, ¿vale? Pero aquí solo hay uno, el que tome este lugar sagrado y lo mantenga diez minutos gana la partida. Vamos a ver el comienzo de Viper, que es lo primero que ha hecho. Sacar un prelado, tal y como os dije que hay que hacer, ¿vale? Viper se ve que lleva, ha puesto más interés en aprender de momento Age of Empires 4 que Daud. Daud, a ver cómo se adapta, ¿eh? Daud es ya... ¿Será demasiado veterano para adaptarse a Age of Empires? No lo sé, no lo sé, pero bueno. El prelado es fundamental, sacarlo cuanto antes. Le va a dar una ventaja económica muy interesante y vamos a ver... Pues vamos a ver a Tato. Vamos a ver a Tato. ¿Cómo tiene... Ah, vale, son ovejas. Una cosa importante de las dos civilizaciones islámicas, del sultanato de Delhi y de los abásidas, es que recogen... Tienen un bonus por el que recogen las vallas un 25% más rápido y entre recoger ovejas o recoger vallas, es por muy poquito, por muy poquito, más rápido recoger las vallas. El sultanato, ¿cómo se desarrolla económicamente? ¿Se toma su tiempo o es rápido? Tiene la ventaja de que en esta civilización las tecnologías son gratis. No les cuesta recurso. Tiene la desventaja de que tardan muchísimo más. ¿Cómo pueden hacer para que esas investigaciones que son eternas duren menos tiempo? Pues desde primera edad pueden construir una mezquita y mientras más sacerdotes haya dentro de mezquitas, más rápido van a investigar. Entonces, una civilización que se lleva mucho tiempo... Hay un momento en el que, sí, se convierte en la civilización con más tecnologías investigadas, con mejor economía, con más centros urbanos... Puede llegar a pasar eso, pero necesita de muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y entonces... Salvo el mapa muy cerrado, no la veo interesante. Sí que veo... Esto no lo sabe mucha gente. Ahora os lo voy a contar, voy a leer los comentarios primero. Pero... Viper, como siempre, es mi creando bien. Por supuesto, sacando provecho del prelado. Por supuesto, Viper... Estudia... Se lo estudia todo también. Tanto se lo estudia, pero Viper también. Y entonces... No comete... No comete esos fallos. Bueno, vamos a pasar a la segunda edad ya. Con la cúpula de la fe. Este edificio que hace produce eruditos a 50% menos de coste. Os he dicho que, claro, hacen falta monjes que se llaman eruditos en esta civilización para que la investigación sea más rápida. Pues, hombre, subir de edad con el edificio que hace que los monjes cuesten la mitad de precio parece una muy buena idea. Uy, Dios mío. Un segundo. Casi se me cae el micrófono. Disculpad. Bueno, bienvenidísimo... Se va. Bueno, como veníamos diciendo... Fijaos. Ha construido una mezquita. La mezquita te viene con un... Con un sacerdote gratis dentro. De hecho... Supongo que será solo la primera mezquita que te venga con un sacerdote gratis. Es porque si no... Lo que sería rentable sería crear mezquitas, 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 mezquitas. ¿Vale? Porque solo cuestan 100 de madera. Y un sacerdote, por defecto, cuesta 150 de oro. Bueno, lo que iba a comentar que tiene de especial el sultanato de Delhi y que le puede venir bien, bastante bien, en esta partida. Normalmente, para capturar los lugares sagrados... Bueno, la única unidad que puede capturar los lugares sagrados son los monjes. Y solo pueden capturarla cuando lleguen a tercera edad. Que tiene el sultanato de Delhi que lo hace especial en este sentido. En su mezquita tiene una tecnología... Tiene una tecnología, a ver si la encontramos... Que la está haciendo Tato. Si es que os lo he dicho, Tato es un... Un... Un crack, es un estudioso. Sabe todo. Se aprende todo. Y esto es una tecnología súper oculta que nadie se acuerda de que existe. Y la está estudiando Tato. Santidad, tecnología única del sultanato de Delhi. Permite que los eruditos capturen lugares sagrados antes de la edad de los castillos. O sea, esto lo investigas y te permite en segunda edad... Bueno, es que está en primera. Es que está en primera Tato. Te permite, pues, en primera edad incluso... Capturar el lugar sagrado. Y además, los lugares sagrados generan 100% más de oro. Porque los lugares sagrados generan una pequeña cantidad de oro. Entonces, eh... Tato está investigando esto y Tato se va a lanzar rápidamente... Con un... Con un tipo... Bueno, a... A capturar esto. ¿Cuál es el plan de Viper? Viper, como buen teutón... Ya está sacando... Lo que es su arma más fuerte. Lo comentamos antes. Los teutones tienen la ventaja de que disponen de hombres de armas en segunda edad. El resto de unidades solo lo puede sacar en tercera edad. Entonces, son unidades que en edad feudal son súper poderosísimas. Porque no tienen... Ojo, va a matar al lobo. Eh... ¿Por qué no se escucha? Ah, vale. No se escucha porque tengo que cambiar a Viper para que se escuche. ¿Qué es lo que va a hacer... Viper? Bueno, va a crear este tipo de unidades. Es... Y... Y Tato no puede hacer nada. O sea... Los arqueros son relativamente inefectivos contra los hombres de armas. Los... ¿Qué más hay? Los lanceros, ni de broma. Los jinetes... Están... Habría que verlo. Pero tampoco creo que... Que traden muy bien. O sea... En segunda edad los hombres de armas dominan. ¿Vale? Dominan. Y bueno, me extraña que los esté enviando de uno en uno. Normalmente en Age of Empires 2 se agrupan, ¿no? Las unidades y luego se envían aquí. Y ya empieza. Ya empieza. Ya va a empezar. Viper a molestar a Tatito. Y... Pero bueno. ¿Veis? Las flechas del centro urbano... A ver... Le hacen daño, pero tampoco demasiado. Tampoco demasiado. Entonces, bueno. Va a acumular aquí... Lo que le conviene hacer a Viper, ya que ha sacado estas unidades, es molestar. Molestar en los alrededores. Es cierto que no te... Que no te puedes acercar al centro urbano. Pero sí puede molestar estas minas. Pero aquí Tato ha sido muy listo. Y ha construido un puesto de avanzada. Yo los llamo torres. ¿Vale? Yo los llamo torres. Pues ha construido una torre. No tengáis miedo a construir torres. Son muy, muy, muy baratas. Y os pueden librar de situaciones muy, muy, muy peligrosas. ¿Vale? A coste... Coste... Coste beneficio... Son la leche. Entonces yo os recomiendo construir muchas torres. ¡Ojo, Tatito! Me encanta. ¡Qué huequecito ha encontrado por aquí! Un sitio perfecto. De hecho, si cierras por aquí con una empalizada. Aquí no se puede cerrar con edificios. Pues mejor que mejor. Ha intentado raidear. No puede. Muy interesante. Pensaba que iba a sacar Viper más unidades. Que iba a sacar 10. 10 hombres de armas o una cosa así. Y ha sacado 3. Como en Age of Empires 2. Y con 3 ya se bastan. Fíjate. Con 3 hombres de armas. Espantas a bastantes. A... Lo que pasa es que ahora no... ¡Bah! ¿Se va a arriesgar o no? Espantas. Esto... El tiempo que... Que Tato gasta en retirar los aldeanos. Todo eso importa. ¿Vale? Aunque sobre todo Viper si descubre esto... Viper si descubre esto... ¡Ostras! Que lo ha descubierto. Se va a poner las botas, Viper. Se va a poner las botas. Tato ha avanzado la edad de los castillos. ¡Qué rapidez! Vale, pues... Entonces Tato... Tato ha investigado esa tecnología... Que podía capturar los lugares sagrados antes de tiempo para nada. Porque al final ha acabado subiendo a tercera edad. Pero bueno. ¿Cuáles son los...? Mira, 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 mira. Ya va a tomar el lugar sagrado. ¿Cuál es el plan que puede...? Mira, yo si fuera... Uff... Es que el sultanato de Diri tiene elefantes. Pero son muy, muy, muy caros. No se los puede permitir. Ha avanzado a tercera edad. Ya sé lo que ha hecho. Como ha visto que Viper ha sacado un montón de hombres de armas. Y en segunda edad Tato no tiene unidades para combatir a estos hombres de armas. Lo que ha hecho es avanzar a tercera edad para construir ballesteros. Juego el pezcuezo. Aquí lo veis. Bien. Una semana y media intensa de... De estudio de Age of Empires 4. Me ha servido al menos para... Para prever estos movimientos, ¿no? Me hace falta un año entero para jugar decente. Pero bueno. Para conocer la teoría. Me ha bastado un poco menos. Bueno. Tato. Me llama la atención primero. Ha cogido... Sí. Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. ¿Por qué ha cogido primero la rediquia cuando ha ido al lugar sagrado? Porque el monje, si ahora viniese en unidades a pegarle al monje, el monje puede clicar en la conversión. Y entonces, mínimo, mínimo las ahuyenta. Y si no las ahuyenta y se arriesgan a intentar matar al monje, ojo que le puede salir mal al enemigo. Le puede salir bastante mal y acabas convirtiéndoles... Bueno, pues todas las unidades. No hay límite. ¿Qué tal 3GS? No, grandes, grandes sois vosotros. Estoy súper emocionado. Estamos casi 100 personas aquí. Y, bueno, no puedo más que agradeceros... Jopeta, es que le estoy echando cuenta a un tipo como mí. ¡Mira, mira, mira, mira qué listo! ¡Mira qué listo! El problema es que tiene un cooldown de 2 minutos. Entonces, ahora ya como que va a sufrir un poquito más. Intenta huir. ¿Lo conseguirá o no? Bueno, 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 ha tomado una mala decisión ahí, Viper. Debería haber ido con los hombres de armas a pelear cuerpo a cuerpo con los Ballesteros. Porque no le ha salido para nada rentable. Fijaos. Velocidad de los Ballesteros base, 1,12. Velocidad de los hombres de armas base. Esto es muy importante para saber si hay persecuciones. ¿Quién alcanza a quién? Me imagino que será una velocidad parecida, ¿vale? ¡No! ¿Por qué subís con este edificio? Viper ha subido también con el palacio de Mainberg. Creo que es muchísimo mejor subir con la capilla de Aquis Grand. Ahora me entran las dudas. Ahora ya, si lo hace Viper, me entran las dudas. Pero creo que no es el mejor edificio para subir de edad con los alemanes. Bueno, ya ha empezado la cuenta atrás. Vamos. Le quedan 9 minutos. Es un fallo que en el overlay... Un fallo muy grande. Que no ponga cuánto tiempo queda para que se acabe la partida. Pero bueno, Tato está en una posición bastante ventajosa. Viper ya ha alcanzado la edad de los castillos. Ya me imagino. Ya sabe que Tato tiene Ballestas. Entonces no le interesa para nada crear hombres de armas. ¿Qué puede interesarle crear? Bueno, caballería. Quizás. Podría ser caballería. Pero ¿qué más puede haber? ¿Qué más puede haber? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No lo había visto! No lo había visto. Bueno, contra Ballesteros puedes crear Onagros. Danceros y Onagros. Es una buena combinación contra Ballesteros. ¡Tatito! Me encanta. No sé. Me da una especie de satisfacción la Ballesta. Es que sabéis lo que pasa aquí. En Action Empire 2 la Ballesta tenía como un disparo parecido a la flecha. Era un disparo así como demasiado ovalado. Demasiado para arriba. Y aquí es un disparo recto. Recto. Arriba a la derecha te pone el tiempo. Ya. Lo tengo que ocultar. Lo tengo que ocultar. Pero... A ver, normalmente aquí debería poner el tiempo la cuenta atrás. ¿Vale? Tú cuando juegas y toman las reliquias... O toman las reliquias, no. Cuando juegas y toman los lugares sagrados. O construyen una maravilla. Aquí te aparece. Y quedan 10 minutos. Quedan 9 minutos. Quedan 8 minutos. Y en el modo espectador, no. Hola, ¿se conocen a youtubers de Aoe Kep Ooyong? No. ¿Puede ser coreano? ¿Puede ser el youtuber de Age of Empires 3 o japonés que solo juega a españoles? Mira, esto sí es útil. ¿Vale? El mejor edificio que tiene el Sacro Imperio Romano, con diferencia, es la Catedral de Regnit. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada reliquia que hay dentro de esta catedral, cuenta como 3 reliquias. Es decir, ahora mismo aquí se ve que hay 2 reliquias. Esto es como si hubiera 6 reliquias dentro. Entonces esto te da, a largo plazo, una ventaja económica bestial. Sobre todo, a medida que se acabe el oro en la partida, pues tú te vas a volver más fuerte. Tú tienes una fuente infinita de oro. Manguito, no, no. Falló mío por no especificar. No te preocupes por no especificar a qué me refería. Fijaos, Viper. Si todo esto lo hubiese construido aquí. O sea, pues sería una posición defensiva súper interesante. Pero aquí lo único que está defendiendo es una piedra. No me parece la mejor elección. Bueno, Tato crea dietes. Yo soy Tato y creo que no crearía dietes. Esa madera la utilizaría en Onagros para crear aquí o espingardas. Las espingardas son los escorpiones. Pero los escorpiones aquí no es como en Age of Empires 2 que servían para combatir infantería. No, aquí los escorpiones sirven prácticamente, solo sirven para acabar con el asedio enemigo. Pero bueno, tener uno o dos escorpiones viene bien porque si el enemigo te viene con catapultas, antes de que las catapultas puedan disparar casi, ya las habrías destrozado. Y el castillo, ¿qué ocurre? El fuerte en Age of Empires 4 es una unidad muy poderosa defensivamente. Te da un gran control de zona. El ataque es mucho, pero no puede producir aldeanos. Salvo el fuerte inglés. El castillo inglés sí puede producir aldeanos. Es el único en todo el juego. Y es un bonus que no aparece listado en el árbol de tecnología, pero es un bonus que tiene. Vale, mete presión Tato. Está bien, yo no lo habría hecho, la verdad. Yo habría sido más cobarde. Pero bueno, ha visto aquí una oportunidad, mete presión. Aquí arriba tiene una ballesta solidaria. Es que vamos a ver. Fijaos, quiero ver el daño que hace el castillo. ¡Oh, oh, oh! Una Spingarda. Ha sacado una Spingarda, la va a perder el Viper. El daño que hace el castillo es... No lo podemos ver. No lo podemos ver, hay que cambiar de jugador. Bueno, no sé por qué. Bueno, que total, que Tato se lo va a tirar, ¿eh? Tato se lo va a tirar. Le está... Le está... Mira. Esto... Con la piedra encima. Los aldeanos sirven muy bien para combatir los arietes. Entonces vuestros arietes nunca los envíais solos. Siempre necesitan protección. Bueno, vamos a ver. Ale, ¿qué ha hecho un clip? Vaya tú. Sultanato es tu Zip favorita, Prisys. O sea, pues te digo una cosa. Eso es tener personalidad. Yo te aseguro que no mucha gente va a jugar al sultanato. Y aquí, aprovechando la distracción, Tato lo ha hecho muy bien porque ha construido un señor castillo. Protegiendo el lugar sagrado, que es lo importante. Además, está curando las tropas con este erudito. El ariete no. El ariete lo tiene que reparar un aldeano, ¿vale? Y tiene un erudito en la retaguardia. Por si la cosa se pone fea, poder convertir. Y hasta a Viper se le acaba el tiempo. Le deben de quedar menos de cinco minutos y no tiene nada. Es que Viper ha desperdiciado esta civilización. Esta civilización, lo bueno que tiene es el prelado. El bonus del prelado. Y si me construyes el palacio de Maimber al pasar a segunda edad, en lugar de la capilla de Akisgrán, pues vas a perder. Vas a perder. Y bueno, Prisic, debes de estar contento porque vamos a ver. Esta es la única partida que he visto yo del sultanato en la que... En la que el sultanato ha ganado. La única. Bueno, vamos a ver. Nada, esto ya son minicombates. Tampoco... No. Nada. Nada, nada. O sea, quería decir, normalmente las ballestas hacen un daño más que considerable a la caballería pesada. No es mal counter, pero claro, un grupo grande de ballestas, no tres ballestas sueltas. Y Tato, es que es un genio. O sea, Tato, yo sería un cobarde. Yo no me movería de esta zona. Esperaría como un guarro. Y Tato, ¿qué hace? ¡Bam! Va a acabar con este territorio. Bueno, es cierto que... No sé si estaba el lanzapiedras ahí de antes. Pero bueno, desde luego, si le destruye este territorio, Viper no va a poder crear unidades militares y poner en peligro. O sea, Tato sigue lo que dice Sun Tzu de que la mejor defensa es un ataque. Y sí, esto está GG ya. Voy a acelerarlo. Porque aquí ya no hay nada. Vamos a comparar. Vamos a ver ahora la estadística. La economía. Porque Viper no ha tomado la... No saben. Creo que no saben. Es alucinante, ¿vale? Que no se lo hayan aprendido. Pero ahora entiendo. Es que ponemos en contexto. Mientras nosotros, o yo personalmente, estaba quitándole horas de sueño al fin de semana de la beta abierta. Para poder jugar o aprender más. Esta gente estaba en las finales de la Red Bull. Entonces todavía les faltan... Tato es el que sabe todo. El que se los ha estudiado. Pero Viper, Dad, todavía les falta estudiárselo. Todavía les falta aprender. Pero vamos, que en dos semanas estarán... Estarán a tope. Bueno, de nuevo, aprovecho... Aprovecho el hueco para hacer publicidad. Un poquito de spam. Visitar la página universoab.com Que la he creado. Está disponible desde ayer. Y vais a encontrar un montón de información de las civilizaciones. De las unidades. Un montón. Y bueno, y el canal de YouTube. Que es donde yo realmente creo más contenido. Aunque ahora empiezo en Twitch. Y es un honor. Es un honor que estéis aquí. Pues haciéndome compañía. Compañía. Estoy para serviros. Para lo que me queráis pedir. Ahí va, pingüe asesino. En dos semanas serán 2.500. Sin ninguna duda.